El nuevo polvo traslúcido de arroz de Smart 3B. Bueno, lo que quiero contarles es que a mí me encantan los polvos de Smart. Este no es un polvo tan delgadito, tan finito, es más bien gruesito, por ende es difícil de sacar del empaque. Miren toda la fuerza que le hago y no es cámara rápida. Pero con brochas se esparce súper bien en la piel, tiene un excelente cubrimiento como todos los Smart. A mí realmente esta marca de polvos me encanta y pues nada, yo quería probarlo así que lo compré. Estoy feliz, estoy feliz, aunque es un poquito difícil de sacar, pero pues el resultado es excelente.